Salmo 100 Salmo 100 Salmo 100 Amén. 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 Déjame decir gracias al día del Señor. Reconoceerme lo que Él hace en nuestras vidas. Cantemos al Señor. Él es glorioso. Él es increíble. Él nos merece en nuestra lloración. Amén. 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 Y un día vamos a estar con Él en los cielos, caminando en los caminos de oro, mano a mano con Dios. Amén, hermanos. Y esperan. Necesitamos ponernos de rodilla. Acercamos a Dios. Porque le necesitamos. Amén. Escuchen a la voz también un poco de Dios. Abre sus corazones y prepárense a lo que el Señor tiene para cada uno de ustedes. Fuente de la vida eterna, y de toda bendición. El salvaje, la serpena, debe caer al corazón. Fuente de la vida eterna, y de toda bendición. Fuente de la vida eterna, y de toda bendición. Fuente de la vida eterna, y de toda bendición. Fuente de la vida eterna, y de toda bendición. Fuente de la vida eterna, y de toda bendición. Amoría, solenor, que la fuerza de esta gracia ha rendido mi corazón. Vamos a andar cerca de Cristo, acercarte a mi Dios, en aquí, corazón, haz lo tuyo, oh Señor. Vamos a andar cerca de Cristo, acercarte a mi Dios, en aquí, corazón, haz lo tuyo, oh Señor. Ven aquí, corazón, haz lo tuyo, oh Señor. Señor, aquí estamos, dispuestos, diciendo que queremos servirte con todo el corazón, Señor. Tómanos, Señor, haz lo tuyo, haz lo que tú tienes que hacer, Señor, porque queremos servirte, Señor, de acercarnos más a ti, cada día, la que ninguno se pierda, Señor. Úsanos, ayúdanos, Señor, a ponernos de aquí, este, y de rodillas, Señor, para que podamos comunicarnos más contigo, Señor, para que salvamos lo que tú esperas de cada uno de nosotros, Señor. Pero también van a decir gracias, Señor, a esta vida que nos han dado, a la oportunidad, a servirte cada día, Señor. Yo te pido sanamiento sobre mis hermanos, Señor. Sánan sus corazones, sánan sus servidos, Señor, especialmente dos, Señor. Y en tu nombre, Señor, somos más que victoriosos, porque en mí podemos confiar día por día, Señor, en el nombre de Jesús, que tú recibes toda la gloria. Amén, y amén. Buenas tardes, hermanos. Les saludo a todos, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a empezar a compartir la palabra de Dios en este día para ustedes. Vamos a continuar con la serie de Hile que llamaba. Y nosotros sabemos de que el propósito por el que estamos aquí en la tierra es algo que Dios preparó para todos, porque no vivimos aquí, ni estamos aquí, por alguna razón que no es la casualidad, sino que estamos aquí, porque el Señor quiere que nosotros podamos vivir el llamado que Dios nos hace en ordenencia. Y por lo tanto, vamos a compartir el cuarto llamado de nuestras vidas. Vamos a leer la palabra de Dios antes de empezar. En Efesios 2, 10 dice, Somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Padre, gracias, creamos, por tu palabra. Hasta esta hora le pedimos que abras nuestro corazón y preparas nuestra aliente, Señor, que podamos estar receptibles a tu palabra, Señor. Al mensaje que tienes para nosotros en este día. En el nombre de Jesús, le damos gracias. Amén. Pues continuamos, hermanos, bienvenidos todos, todos los que sintonizan, adoran con nosotros juntamente a través de este medio virtual, de las redes sociales. Gracias por escuchar, reunirse con nosotros, ver los servicios y recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en este día. Bien, compartíamos los domingos pasados acerca de cómo la iglesia, o la palabra de Dios, perdón, cómo la palabra de Dios compara a la iglesia. Y vimos cinco metáforas cuando empezamos a compartir con ustedes de vivir tu llamado. Vive tu llamado. ¿Cuál es el propósito por el que estamos aquí en esta tierra? Y vimos ya tres llamados. En el segundo llamado que compartí con ustedes de llamados a pertenecer. Ese fue el segundo llamado de nuestras vidas que Dios nos hace. A pertenecer a la iglesia. Hemos sido llamados a pertenecer a la iglesia. Y vimos el primer llamado que Dios nos amó primero. Y el segundo llamado, el llamado a pertenecer. Y en el llamado a pertenecer vimos las cinco metáforas bíblicas de cómo la palabra de Dios compara a la iglesia. Y vimos que la palabra de Dios, con las citas bíblicas y compartimos con ustedes, compara a la iglesia como la familia de Dios. Y compara también a la iglesia como el templo de Dios. También la compara como el cuerpo de Cristo. Y posteriormente la compara la iglesia como el hermano de Dios. Y por último, en último lugar, a la iglesia la humana, la palabra de Dios, con la niña del Señor, la niña de Dios. Y hemos estado compartiendo entre estos sermones, en sí, lo que verdaderamente es la familia de Dios, el cuerpo de Dios, el cuerpo de Dios, el cuerpo de Jesucristo. Y así sucesivamente estamos compartiendo, ¿verdad? Esas cinco comparaciones. Hoy, el cuarto llamado, que quiero compartir con ustedes, del que Dios nos hace a nuestras vidas, es de que somos llamados a bendecir. Y aquí leímos, en la nueva versión internacional de Efesios 2.10, donde dice la palabra de Dios, que somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Jesús puso de este hermano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Cómo nosotros podemos bendecir a las personas? ¿Cómo nosotros podemos ser bendecidos? Sabemos que somos bendecidos de parte de Dios, por la vida que nos da, por lo que Él suple para nosotros, por lo que Él hace con nosotros. Y sabemos el gran sacrificio que Dios hizo a través de Jesucristo. Jesucristo, aquel que dio la vida y pagó por ti y por mí. Bueno, ¿cómo podemos cumplir este llamado? Bendecir. Bueno, sabemos, hermanos, que nuestro llamado en la vida, no importando el oficio que tenemos, en nuestras vocaciones o profesiones, o lo que usted le quiera llamar, su oficio que hace en la vida, no importa que sean doctores, que sean enfermeros, que sean maestros, que sean jardineros, que sean camioneros, no importa la vocación que usted tenga, el oficio, podemos también servir, podemos cumplir con el propósito de Dios que tiene en nuestras vidas. Miren, Gálatas 1.15, en esta versión de la palabra de Dios para todos, dice, Dios le agradó elegirme antes de mi nacimiento, y en su generoso amor me llamó a su servicio. En otra versión dice la palabra de Dios, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia cuando él tuvo a mí irme. Veamos que el Señor, a través de la Biblia nosotros vemos a todos aquellos que llamó, todos tenemos un propósito en la vida, y Dios tiene algo para nosotros en nuestra vida, el llamado, que también la Biblia lo dice más, como el llamado, el llamamiento de Dios. Nosotros vemos a través de la Biblia, el llamamiento que Dios hizo a diferentes personajes, en la historia bíblica, cuando nosotros vemos. ¿Y qué será de nosotros? También tenemos un llamado. Vamos a ir paso a paso, ¿Qué pasa cuando usó mi vida para servir? Y bendecía a los demás. Mire hermanos, recordemos que Jesucristo vino para servir, no para que fuera servido, y cuando nosotros vemos la vida de Jesús, nosotros podemos entender que Él vino para servir. Mire cómo Él interagió con las multitudes, cómo Él suplió las necesidades, y la vida de Jesús era de gran bendición para aquellos que creyeron en Él, para aquellos que tenían el anhelo de recibirlo, y por lo tanto pusieron su fe en Él, y Jesucristo hizo tantos milagros para las personas, para parte de la gente, aquellas multitudes que le seguían, Él sangró enfermos, Él fue de gran bendición para la gente en el tiempo que Él ministró, y sigue siendo de bendición para tu vida y para mi vida, porque Él cuida de nosotros y suple de nuestras necesidades. En Filipenses 2.17, el primer punto es que, ¿qué pasa cuando nosotros servimos? Cuando nosotros servimos, bendecimos a las personas. Primeramente, crea, gozo, en tu vida, en mi vida, he experimentado que cuando nosotros servimos, cuando ministramos en diferentes formas, trae gozo a nuestra vida. Sentimos que estamos haciéndolo sin ningún motivo de querer que sea algo a cambio, sino que es algo que fluye de nuestro corazón, y servimos a las personas. En Filipenses 2.17, la palabra de Dios dice, aunque yo sea derramado como ofrenda líquida, sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Eso es lo que trae, trae gozo, de poder servir. Tal vez usted tenga una experiencia de que haya ayudado a alguien sin esperar nada a cambio. Trae un gozo, una satisfacción de poder servir a alguien, en diferentes maneras. También en Filipenses 4, capítulo 4, en verso 4 al 5, la palabra de Dios dice, regocijense del Señor. Otra vez lo miré, regocijense, para que ustedes sea conocida de todos los hombres. Cuando hablamos de este libro de Filipenses, que significa el libro de la alegría, ¿verdad? Filipenses, a pesar de que el apóstol Pablo estaba sufriendo el encarcelamiento, él se regocijaba compartir esta carta con las iglesias. Y entonces nosotros vemos que la vida del apóstol Pablo, cómo le sirvió a Dios, cómo él sirvió a las personas también, cómo él, en los lugares que él plantó iglesias, a donde él llegó el evangelio, era un servidor de Dios. Y también, también lo que pasa en mi vida, o en tu vida, cuando nosotros servimos, es que usamos nuestros dones para ayudar a otros. Bueno, usted ya sabe que es un don, el don que Dios le haya dado. Servimos en la iglesia, servimos en la comunidad, servimos en nuestros hogares, y en nuestros trabajos. Cuando usamos la habilidad que Dios construyó de ayudar a otros, eso nos hace sentir felices, gozosos, porque estamos usando el don que Dios nos dio. El segundo punto de cómo nosotros hemos sido llamados para bendecir a otros, es que mejoran mis relaciones, hermanos, mejoran mis relaciones, porque el Mateo 20-28 Jesucristo dijo estas palabras, y miren al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir. Jesús fue alguien que se relacionó con la gente, él siempre la forma que él necesitaba era de de ir, él iba a la sinagoga, él iba inclusive a la fiesta de los mariseos para presentarles el evangelio de esperanza, para presentarse él como el Mesías, aún cuando fue criticado, pero Jesús fue relacionado, él se relacionaba con la gente, entonces fue de gran misión para su vida, y Jesús quiere que nosotros imitemos a él, él vino para servir, no para ser servido, dice en este capítulo de Mateo 20, 28, pero Romanos 14, 18, dice también que si servimos a Jesucristo de esta manera, agradaremos a Dios y la gente nos respetará, nosotros sabemos que la gente pone atención cuando tú eres una persona que ayuda a los demás, y la gente sabe cuando tú reflejas eso en tu vida, sí, es muy diferente cuando la gente quiere tomar ventaja de otros, pero cuando la gente de ver algo necesita, ellos pueden pedir ayuda, y no, y no todos, no todos tienen ese corazón de ayudar, pero sin embargo, cuando nosotros servimos, cuando nosotros ayudamos a los demás, es de crear una visión, somos de grande visión para sus vidas, y eso mejora nuestras relaciones con las personas, el tercer punto también es que si nosotros hemos sido llamados a bendecir, es que también viene nuestra vida y tu vida de significado, sí, hermanos, si tú te pones a pensar en que cuando tú sirves, no estás pensando ya en ti, sino que empiezas a pensar en las otras personas, en Marcos 8 35, Jesús también dijo, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás, en otras palabras hermanos, si nosotros pensamos, nos concentramos en el yo de nosotros, nada más de nuestro interés ver que todo es yo o para mí o mí, eso es orgullo, es egocentrismo, es solamente querer pensar en uno, pero cuando tú te desenfocas de ti mismo y piensas en los demás, eso es lo que viene a tu vida de significado, podríamos hablar del dinero, que el dinero puede abrir puertas, puede hacer muchas cosas para uno, pero no no trae ningún significado en nuestra vida en el que podamos tener el gozo de poder ayudar sin esperar de recibir y eso es lo que trae, lo que sirve de visión a la vida de las personas. 1 Corintios 15 58 dice trabajen siempre para el Señor con entusiasmo porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil es esta versión, la nueva traducción viviente en otras palabras no es en vano lo que estamos haciendo para el Señor, sabemos hermanos que como cristiano debe de ser muy natural hacer las buenas obras y nosotros también entendemos que nada más por hacer solamente buenas obras eso no nos va a salvar sino que la fe y las obras va de la mano y es producto de una reconciliación genuina con nuestro Señor es de haberle entregado nuestro corazón al Señor Jesucristo para que sea el centro de nuestra vida y entonces nosotros lo hacemos con gozo trabajamos lo que hacemos pensamos que lo estamos haciendo para Dios y no para los hombres todo esto entonces llena mi vida de significado primeramente crea gozo en mi eso es lo que pasa cuando uso mi vida para servir y bendecir a otros crea gozo en mi crea gozo en ti mejora mis relaciones pero también llena mi vida de significado eso es hermoso en la vida del cristiano hermanos cuando nosotros empezamos a reflejar a Jesucristo nos empezamos estamos en el proceso de irnos pareciendo a él de llegar a ser más como él y ese es el testimonio visual que refleja el cristiano en su vida de estas cosas que bendicen a otros como ya no pensando nosotros mismos sino que nos enfocamos en la vida de las personas su necesidad que necesitan conocer a Jesucristo que necesitan de saber la esperanza que el mundo necesita y está buscando en otras palabras también la respuesta que ellos buscan nosotros podemos ayudar a compartir todo eso para bendecir a otras personas para que si puedan llegar y conocer lo que verdaderamente es el mensaje de la esperanza en las buenas noticias luego también si nosotros vivimos ese llamado que Dios nos hace en nuestra vida como cristianos vamos a llegar y dejar un legado en nuestras vidas a lo mejor tú conoces alguna persona en el lugar donde creciste o en el lugar donde vives que personas que obran hacen cosas buenas para la comunidad hacen obras de calidad como también se desean pero nosotros sabemos que eso no es suficiente pero en la vida del cristiano es una naturaleza que fluye en nuestro corazón de que todas esas cosas son parte de nuestra vida porque así fue Jesús cuando Él vino ministró eso fue lo que Él enseñó eso fue lo que Él mostró eso fue lo que replicó para que nosotros podamos vivir como Dios quiere que vivamos y que invitemos a Jesucristo si dejaremos un legado hermanos en Proverbios 17 en la versión que os habla hoy dice al hombre bueno se le recuerda con bendiciones Mateo 20 26 dice el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás es un punto bien importante hermanos en que dejaremos un legado si dimos el llamado de Dios en nuestra vida ya no ya no nos concentramos o nos enfocamos en nosotros como antes lo hicieron ahora vemos las necesidades de los demás cuando hablamos de la iglesia del pueblo de Dios cuando hablamos del cuerpo de Cristo del rebarco de la niña estamos hablando de que entre nosotros tenemos que ver como lo que veían los apóstoles en la iglesia primitiva de que nadie tuviera necesidad algunas de pasar hambre de no tener que comer entonces nosotros vemos la forma de poder ayudar a aquellos que necesitan la vida de alguna forma de la que estén necesitando para eso está la iglesia entonces nosotros usamos nuestros talentos y nuestras habilidades para ayudar a nuestros hermanos y así ser de bendición y entonces muchos les recordarán del legado que que usted ha dejado y de otro personaje conozco personas que dejaron un legado en sus vidas ellos ya están con el señor pero dejaron huellas para que me entiendan dejaron huellas en su vida porque fueron grandes hombres de Dios de buen testimonio y como ellos se entregaron para que vienen llamando de Dios como ellos fueron de bendición para otras personas y aún aquellos que fueron evangelizados y los trajeron a los pies de Cristo Juan 12 26 dice Dios es justo el nombre y la mano que ustedes han hecho y el amor que le han costado al ayudar a los en cuerpo santo como aún lo están haciendo Hebreos 6 10 así es que Juan 12 26 dice la palabra de Dios si alguno me sirve mi padre lo honrará en Juan 12 26 vamos a ver lo que dice la versión nueva versión internacional 12 26 lo dice de esta forma quien quiera servirme debe seguirme y donde yo esté allí también estará mi siervo para que me sirva mi padre lo honrará eso es lo que dice esta versión así es que hermanos vive este llamado este llamado que nos hace a bendecir es de que nosotros podamos servir con nuestros talentos con nuestras habilidades a otros para que podamos ser usados por Dios mi pregunta es ¿estás sirviendo en la iglesia local? inclusive en tu comunidad en las diferentes áreas de tu vida es muy importante que nosotros podamos ser en la misión para otras personas si estamos hablando de los cristianos de los que vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios si Dios quiere que hagamos eso hermanos eso es lo que nos enseñó y nos dice que debemos de imitar a Jesucristo como el que vino a servir y fue de la misión para la vida de muchos de los que presenciaron su ministerio y aún a través de su palabra nos sigue enseñando y nos sigue diciendo que nosotros debemos como pueblo de Dios como iglesia debemos de imitar a Jesucristo porque el vino a servir y no para ser servido voy a terminar con una opción el padre gracias te doy por tu palabra gracias porque yo sé que a través de este medio señor aquellos que se han unido para escuchar este servicio y recibir la palabra señor que tu palabra venete en sus corazones sea de vención para sus vidas de edificación y asimismo padre santo hablamos por todos los cristianos por todos aquellos que te sirven en diferentes lugares señor le pedimos padre santo que nos sigas usando para el servicio tuyo señor para que podamos ministrar de diferentes maneras señor no importa donde quiera que estemos o al ministerio en el que servimos sea pequeño grande señor que sea para la santa para darte la honra y la gloria y la edificación de tu iglesia padre en nombre de Cristo Jesús te damos gracias amén gracias